Bueno, nos encontramos nuevamente saliendo del aeropuerto de Shanghai y nos encontramos a bordo de un maglev, es un tren supersónico, un tren bala que viaja a 431 kilómetros por hora aquí vemos cómo está subiendo el kilometraje, estamos en el tiempo, son 7 minutos con 21 segundos lo que hace del aeropuerto a Shanghai vemos cómo acelera este excelente tren, veamos cómo está subiendo la velocidad a 150, 200 kilómetros por hora sigue avanzando, vean, ahorita ya vamos a 200, vean la velocidad supersónica, ahorita que llega a 400 volvemos a grabar otro clip